Ya lo sé, qué extraño es, verte aquí, verte otra vez Que sienta bien estar con él, que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte, yo de envergarlo intento, pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Trato de convencerme Trato de convencerme Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo